Luz, ahí estás Luz, Luz Paísio, voy con vos Luz, Luz, hay una canción ¿no? Luz del alma, soy un chico, hola Luz, hola Karin, no lo puedo creer, ¿cómo estás? ¿todo bien? Re bien, te acaban de recomendar los chicos de Dua Aruma, sí estoy súper feliz, bueno los chicos son unos genios, el Dua Aruma la rompen y bueno hace un montón de meses que están intentando unirme y cada domingo recibía más de 100 comentarios de que la gente me pedía y bueno menos mal que me uniste hoy, así que te quería decir un feliz día de madre Gracias Y especialmente para mi mamá, que bueno hablamos incondicionalmente y le quiero agradecer por todo lo que estás conmigo Y te voy a cantar un tema que es de qué locura ¿Dónde estás y cuántos años? Si tengo 15 años, cumplí el 12 de septiembre y estoy re nerviosa Ay mi vida, yo ya estoy enojada Y me llamo Luz Mía Paísio, soy de Río Cuarto Córdoba Qué lindo, bueno, ¿qué vas a cantar? Me contabas y te cortas Sí, ¿me escuchas bien? Súper, se te ve bien y se te escucha muy bien, sí Bueno, te voy a cantar un tema de qué locura, pero es acústico Ok Se llama Placer y Olvido Ok Ahora lo pongo y vos me decís si se escucha muy fuerte o muy bajo Dale, dale Estoy muy nerviosa, para cómo hace un calor Hace un calor insoportable, sí Sí, más de 37 grados No Bueno, peor que acá Insoportable A ver, ahora pongo la pista Lo canta Luis Patre, que es un genio De qué locura A ver No Es el día de Rico Ah, ok Porque estoy usando el celular de mi mamá Bueno, no lo están encontrando Te voy a cantar otro No, no pasa nada Ok A ver Me voy a cantar, llevo todo lo que te ofrecí Si un día dije que te amaba No lo vuelvo a repetir En las horas, en las madrugadas Cuando no podías dormir Quién de él era la que te acompañaba La que siempre estuvo ahí Si me lo hubieras pedido Te juro que yo había corrido Hasta el fin del mundo Para darte mi mano Pero ahí no falló No, no fui correspondida Te perdiste De un enorme corazón Que se encuentra en estos tiempos En peligro de extinción De esos que la serenata Pero con su propia voz Te perdiste De un catorce de febrero Que comienza el mes enero Y se renueve Para lo nuevo Te perdiste De lo que no encontrarás En ningún otro lugar ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Por favor! ¡Qué linda voz! No, no, no Me encantó Pero linda voz Bien cantado Hermoso Vos sabés que cantás hermoso Hacé una más Por favor ¡Qué lindo! No lo puedo creer Precioso Chiquita Y bueno A ver Qué tema te puedo hacer ¡Qué lindo! Te voy a hacer uno de Tini Porque yo soy fan de Tini ¡Ay! Me encanta Me encanta Tini Sí, sí, sí Y no No puedo encontrar la pista Así que te voy a hacer uno Acá de Córdoba Ok 840 Ok Del potro ¡Ah, sí! ¡Ré! Te voy a hacer con el ukelele Por ahí no se ve Ok, bien Buenísima A ver Esa muerte mía Esa muerte mía Y de más alto nivel Terminó la secundaria Con un promedio de diez Dos amigas sorprendidas No lo podían creer Que una noche distraída El baile se fue con él El amor sobre toda diferencia social Dentro del calendario Cada día se va A pesar de las dudas Y el que dirá El amor lo puede amar El amor sobre toda diferencia social Dentro del calendario Cada día se va A pesar de las dudas Y el que dirá El amor puede más Puede más ¡Qué lindo! Por favor, Luz Hermoso ¿Cuál ibas a cantar de cine? Princesa Recién vino mi papá A ofrecer mi celular de él A ver ¡Qué lindo! Pásmelo ¡Qué lindo! Un saludo Papá de Luz Te mandan saludos A ver Te voy a cantar Princesa No sé si querés que te cante Alguna especial Me sé todos los temas La que vos quieras La que vos quieras Sí, 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 sí O un tema tuyo No, Tini me encanta Tini me encanta Igual es como Te da un poquito de nervios Cantar un tema tuyo En frente tuyo A ver Eh, iba a cantar Princesa Sí Lo que pasa es que este tema Es como que tenés que entrar justo clavado Así en la entrada Porque no tiene nada Que tiene una princesa Pero, a ver Vamos a ver qué sale Princesa Llevas tanto tiempo Imaginándome Imaginándonos Hemos cumplido esa promesa Esa promesa, baby Si tus fantasías bailan con mi piel Mi hoja con tu miel Se vuelve loca Si te besas Y yo seré tu princesa Toda la noche Yo seré tu princesa Y en el castillo nos armamos Si quieres verlo Negotiamos Y con un beso Correnamos Tu princesa Toda la noche Yo seré tu princesa Y en cualquier parte nos armamos Si quieres verlo Negotiamos Y con un beso Correnamos Con esa mirada Que me lleva al espacio No te quiero suave Ni te quiero despacio Tú sigues gustándome Tú sigues gustándome Yo sigo perdiéndome Yo no quiero un príncipe Que escriba canciones Si tengo amor No necesito razones Tú sigues besándome Y yo sigo queriéndote Y yo seré tu princesa Toda la noche Yo seré tu princesa Y en cualquier parte nos armamos Si quieres verlo Negotiamos Y con un beso Correnamos Tu princesa Toda la noche Yo seré tu princesa Y en cualquier parte nos armamos Si quieres verlo Negotiamos Y con un beso Correnamos Qué hermoso Me encantó Luz Me encantó Muchas gracias Cari Voy a dejar guardado Este vivo Y nada Qué hermoso conocerte Me encantó Muchas gracias Igualmente Bueno Te voy a recomendar A unos amigos Que están por ahí Bueno Juan P Ahí comentó Que ya tiene listo El tema del celular Ok Y después Lautaro de Villalba Lautaro de Villalba Que están por ahí Ok Y bueno Te voy a pedir una captura Vale Sí, sí, sí Bueno Ahí No sé si salió la captura O si interrumpió Otra, otra Sí Ahí está Ahí está Sí Bueno Muchísimas gracias No te robo más tiempo Porque sé que hay Demás chicos Que quieren cantar también Así que Bueno Muchísimas gracias Es un honor Haberte cantado Y a toda la gente Que está en vivo Gracias Luz Hermosa Beso a tu papá Beso a todos Y gracias Te mando un beso grande Chau, chau hermosa Chau Gracias Qué lindo Hermoso chicos Qué lindo cantaba Luz Por favor Que canta Luz No te robo más tiempo